Y para ti me quedó Libra ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la bimbomba! Libra, Libra, rara, rara ¿Estás festejando o no? ¿Quién te viera de veras? ¿De veras que tú? No, 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 no De veras que sí te la... Sí te ganas todos tus aplausos Y todos tus casi, casi Aventadas de trompetillas Porque no, no, no No te caes de bueno porque Dios es grande Entonces un Libra siempre tiene que estar Equilibrando la ventaja O la desventaja de sus emociones Si tú te llevas con un Libra Regálale una balanza Siempre está como o muy mal de plano Que él siente que bueno ya casi, casi Los sopelotas le vuelan O de plano muy bien que bueno Hasta brillo le pone a la vida Pero usted tiene que estar muy equilibrado Su cabecilla, todos los que conozcan a los Libra Son muy carismáticos Como que tienen un no sé qué, qué, qué sé yo Que le aplica a todo A toda la ventaja A la ventaja de la ley de la atracción Tú, ahora sí que tu elemento es el aire Y tienes que jalar y soplarte Cuando te sientas como que te ahogas Siempre te gustan las cosas buenas Y lindas de la vida La mediocridad no va contigo Y a ti te gusta todo lo que brilla Para ti es oro Me quedó Libra Siempre te sales con la tuya Porque libras esas batallas Así es que quien quiera andar con un Libra Siempre tendrá mucho placer Porque le gusta lo bueno Y le gusta la injundia Y lo próspero Cuando andes con un Libra Siempre tendrás una ventaja En cuestiones económicas Pero para ti Festejando a todos los cumpleañeros En esta semana Besos y apapachos Desde aquí ¿Verdad? A la vida lavado Tendrás un éxito económico Los amigos te apapacharán Estarás muy requerido Y muy querido Así es que Y muy Ahora sí que el muy muy Te dirán esta semana Viene una ventaja de lana Piensa que vas a hacer con ese dinero Para que se te logren tus ventajas Entonces En esta semana Todos mi Libra A triunfar A tener el dinero A saber que es lo que quieren Y a felicitarse Y cachetearse Ustedes mismos Me quedó Libra